El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Lunes 5 de Julio, del Libro del Génesis. En aquellos días, Jacob salió de Berseba en dirección a Harán. Casualmente llegó a un lugar y se quedó allí a pernoctar porque ya se había puesto el sol. Cogió de allí mismo una piedra, se la colocó a guisa de almohada y se echó a dormir en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Una escalinata apoyada en la tierra con la cima tocaba el cielo. Ángeles de Dios subían y bajaban por ella. El Señor estaba en pie sobre ella y dijo, Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra sobre la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia se multiplicará como el polvo de la tierra y ocuparás el oriente y el occidente, el norte y el sur, y todas las naciones del mundo se llamarán benditas por causa tuya y de tu descendencia. Yo estoy contigo. Yo te guardaré donde quiera que vayas y te volveré a esta tierra y no te abandonaré hasta que cumpla lo que he prometido. Cuando Jacob despertó dijo, Realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y sobrecogido añadió, Qué terrible es este lugar. No es sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Jacob se levantó de madrugada. Tomó la piedra que le había servido de almohada. La levantó como estela y derramó aceite por encima. Llamó a aquel lugar casa de Dios. Antes la ciudad se llamaba luz. Jacob hizo un voto diciendo, Si Dios está conmigo y me guarda en el camino que estoy haciendo, si me da pan para comer y vestidos para cubrirme, si vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios y esta piedra que he levantado como estela será una casa de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Dios mío confío en ti. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor. Refugio mío al cazar mío. Dios mío confío en ti. Dios mío confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Dios mío confío en ti. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación. Dios mío confío en ti. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo mientras Jesús hablaba se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo, Mi hija acaba de morir pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá. Jesús lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con sólo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo, Ánimo, hija, tú fete ha curado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa del personaje y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo, Fuera, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echaron la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué alegría, hermanos, iniciar esta semana en las manos de Dios, recibiendo esta palabra que trae para nosotros hoy, para alegrarnos el corazón, para volvernos a la vida, a la alegría, para que tengamos una semana llena de bendiciones y que estemos en esta semana de la mano de él, de la mano del Señor, que hoy, como a esta niña que había muerto, nos dice, levántate, levántate. Y me impacta mucho esta palabra que en manos del evangelista creo que es Marcos, nos va a decir que Jesús pronunció, sí, Marcos, que Jesús pronunció, a ti te digo, talita cumi, levántate. Y es que el Señor hoy quiere levantarnos. En esta semana que estamos empezando, quiere levantarnos de nuestras postraciones, quiere levantarnos de nuestros egoísmos, de nuestras preocupaciones. Viene el Señor a recordarnos que, mira, estamos empezando el séptimo mes del año y el Señor nos sigue acompañando y su presencia se sigue haciendo manifiesta en tu vida y en mi vida. Y esto nos debe llenar de alegría hoy. Esto nos puede llenar de alegría hoy, hermanos. Si recordamos, este evangelio es el mismo que escuchamos el domingo de la semana antepasada, sino que lo estamos leyendo de manos de otro evangelista. Y a mí personalmente me ha hablado demasiado porque se me ha parecido y es reiterativo y vuelvo y lo estudio. Y cada que lo estudio le encuentro algo novedoso. Cada que lo estudio le encuentro algo innovador. Y ya hemos hablado mucho de la mujer que suplía flujos de sangre y con solo tocar el manto de Jesús quedó sana completamente. Ella sintió cómo en su ser se secaba la fuente de las hemorragias. Así como en tu vida hoy se puede secar eso que te hace sufrir, eso que te hace llorar, eso que te angustia. Hoy puede Jesucristo secar en tu vida tu preocupación, secar en tu vida tu desesperación por la vida, tu angustia por el futuro. Viene el Señor por eso con esta palabra y nos dice que también había un hombre, Jairo. Jairo estaba preocupado porque su hija había muerto. Y viene donde el maestro. Y es que hermanos, tú y yo tenemos algo en común con estos dos personajes del evangelio de Mateo. Y es que al igual que ellos, tú y yo hoy estamos sufriendo. Tú y yo hoy estamos preocupados. Tú y yo estamos angustiados. Tú y yo le estamos pidiendo la felicidad a algo que no nos la da, algo que no la quita, algo que no la arrebata. Y estamos dormidos como estaba el personaje del libro del Génesis, Jacob. Jacob en el libro del Génesis, en la primera lectura, él estaba dormido. Quizá también lleno de angustias, lleno de preocupaciones. Se acostó a dormir en una piedra. Mira, ¿qué tal sería la preocupación de este hombre? Y viene el Señor a decirte y a decirme a ti y a mí que tengamos ánimo. Dice, ánimo hija, tu fe te ha curado. Le dice a la morroiza. Y dice, fuera a todos que la niña no está muerta, la niña está dormida. Hoy viene a decirte a ti esa palabra, ánimo y fuera que tu vida no está muerta, que tu vida no está destruida, que todavía tiene sentido, que todavía vale la pena seguir luchando, que vale la pena levantarse una vez más para irse a trabajar así el jefe sea mamón, así tu esposo sea un patán. Vale la pena levantarse un día más porque el Señor hoy a ti y a mí nos quiere levantar de la muerte y tiene una promesa muy grande para ti y para mí en estas lecturas de este lunes. Cuando en el libro del Génesis Jacob se levanta y se da cuenta que lo que él está pisando es la tierra que el Señor le va a dar por heredad. Y yo hoy te quiero anunciar algo, tú no vas a seguir en la muerte, tú no vas a seguir en la esclavitud, tú no vas a seguir en la angustia, porque la tierra, tu familia, tu trabajo, tu escasez, el lugar que estás pisando, Dios lo va a transformar en bendición para tu vida. Por eso el Señor hoy te dice ánimo y no tengas miedo porque tú Cristian, porque tú Juliana, porque tú Andrés no estás muerto, estás dormido pero vas a ver la gloria de Dios y que esa sea la alegría nuestra esta semana hermanos, que vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida, que lo que hoy tú estás pisando se va a volver bendición, que hoy tu angustia, que hoy es desesperación, que hoy es desesperanza, pero ahí vas a ver cómo Dios se va a glorificar en tu vida. Por eso ten ánimo, sé fuerte, sé valiente, que la fe es la que nos va a llevar a la victoria, que la fe te va a llevar a la bendición. No te preocupes, no te preocupes por lo que está pasando hoy. Yo te digo que en este lunes yo te anuncio que Dios tiene el control de tu vida y se va a glorificar en tu vida y en tus espacios. Por eso hermanos, llenémonos de gozo, llenémonos de alegría. El Señor está vivo, el Señor es real, su presencia en tu vida y en mi vida es real y empecemos esta semana en victoria sabiendo que aunque va a ser difícil o que aunque ha sido difícil el llegar hoy hasta aquí, Dios ha estado con nosotros, Dios no nos va a dejar y lo que hoy es llanto, mañana será gozo. Por eso hermanos, mucho ánimo, mucha alegría y que tengan una linda semana.